Parece que a Peña lo invitaron en los liberales de Washington. Le dijeron que querían ayudar al partido con llegar al poder, pero sin Juan Bosch. Yo sé que Bosch se puso rojo y comenzó a dar con los dedos así en la mesa y dijo, me voy de este partido. Nos complace sobremanera contar con la presencia del doctor Ramón Andrés Blanco Fernández que fue miembro fundador del movimiento revolucionario 14 de junio que pasó luego al partido revolucionario dominicano con el profesor Juan Bosch y luego fue fundador del partido de la liberación dominicana cuando Bosch decidió dejar esa organización política. El doctor Ramón Andrés Blanco Fernández ha sido un reconocido abogado que participó de la vida pública, la vida política y que hizo una de las, formó una de las importantes oficinas de abogados del país. Queremos conversar con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández sobre su participación en la vida pública y nos interesa comenzar por una sentencia condenatoria de 30 años de prisión que usted recibió a propósito de su participación al final de la dictadura de Truquillo en el movimiento 14 de junio como uno de los fundadores. ¿Qué pasó doctor? Que además lo pusieron a pagar una multa que usted no tenía. Una cantidad de dinero. 600 mil. 600 mil pesos. Una cosa imposible. Todavía no lo tengo. Todavía no lo tiene, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, yo pasé por el ejército. ¿Comenzó por el ejército? Sí, y vi algunos abusos y parece que yo nací con la idea de no abusar. Porque recuerdo cuando niño yo peleaba cuando veía abusos y vi algunas cosas que sucedieron. Yo fui instructor de unas armas que se compraron en Brasil, estando en la romana. Yo terminaba de dar una clase y salgo. Y el mayor llega y le dice a un joven de nombre Castillo, José del Carmen Castillo, creo que era de la Mato, San Juan, por ahí, que saliera, que habían matado a uno en un hotel. Entonces me dice, acompáñelo. Y fuimos al hotel. Pero yo vi que la cama era diferente a la del hotel, que no había sangre. Y comencé a interrogar y Castillo me pisó un pie. Me hizo que no. Me dijo, vamos, que te voy a brindar una cerveza. Y te voy a decir, te van a mochar la lengua si tú hablas. Así que ese señor estaba preso. Estaba en un sindicato y lo mataron. Entonces el guardacosta no llegó. Y me dice, ¿tú te recuerdas a los blancos que estaban ahí, de San Francisco, Macorís, que eran de un movimiento que hubo en el ejército? Creo que era el movimiento Machena. Lo trasladaron y quedé de cárcel. Lo mataron. Y yo me quedé con eso. Y yo, coño, pero lo que decía mi abuelo parece que es verdad. Y cuando vine a la capital, que me entero de la, y fui a San Quintóbal, y me entero de la riqueza de Trujillo, cómo lo hizo, comenzó a crearme una... Inquietud. Sí. ¿Usted ingresó al ejército en el año 52? No, yo reingresé en el 48. En el 48. Sí. Cuatro años antes. ¿Y a qué grado del ejército trujillista usted? De la escuela cadete me sacaron. Lo sacaron. Y me cancelaron, porque yo me sacaron, me mandaron a la, a la Mería, y yo pregunté, pero fue en la casa. Si yo tengo el curso más alto y soy instructor, y los que están ahí tienen, y le hice una carta, jefe de tal mayor, que Silie Gatón, el viejo. El viejo José Silie Gatón. Entonces Silie me, fue que me ayudó a hacerle una máquina y, bueno, pero yo no le, me sentí bien. Ya. Porque eso me daba la oportunidad de estudiar, conseguí un empleito, y seguí por ahí. Ya. ¿Y cómo usted se vincula al movimiento 14 de junio? Eh, yo, nosotros teníamos, hicimos que hacer un movimiento ultimitario. Y un día, uno de ellos nos dice, mira, hay un amigo de por allá de Guayacanes, que están haciendo un movimiento, tienen un movimiento que es que usted come parte. Me llamaron, Luis Gómez Pérez. Luis Gómez, sí, claro. Y entonces, yo conocí a la familia de él, y ingresé al movimiento. Al movimiento 14 de junio. Yo, eh, conseguí mucha gente. Entre la gente que fueron al movimiento. Invitado por usted. Invitado por mí. Estaba Mario Rivitine. Que el día pasado oí, uno que dijo que Mario fue, que dijo que mataran a Manolo. Eso es una chalatanería. Eh, estaba Mamellón. 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 Estaba Polo Rodríguez. Polo Rodríguez. Y estaba Nabu Enrique. En San Juan hubo uno o dos o tres que me presentó Mario. En Puerto Plata también había unos jóvenes de Los Santos. Y en fin. Sí. Pero Mario siempre fue trujillista. ¿Quién? Mario. Mario Rivitine. Mario Rivitine fue el vicepresidente del Partido Dominicano y fue secretario de la Embajada. Ya. Y fue fiscal en San Quintoban. Y Trujillo pidió que condenaran a un agente. Y él dijo que no. Y Trujillo lo votó. Lo votó. Y ahí él se vincula el 14 de junio invitado por el T. No, él puso ese en la profesión. Y como tenía vínculo con nosotros en la... Pues, me dijo Polo, fue que me dijo que le hablara. Polo Rodríguez. Sí, Polo. Pero él publicó luego un libro que es Trujillo de cerca. Un libro de la intimidad de los Trujillos. Ah, sí, estuvo cerca. Y él estuvo... Porque este vive en San Cristóbal. En San Cristóbal también. Sí, sí. Y cuénteme lo de la condena de los 30 años y los 600 años. Bueno, nos llevaron... Yo me alegré cuando nos llevaron, cuando nos llevaron los 30 años. Porque a mí me llevaron a una celda y me dijeron, Blanco Fernández va aquí, a la celda número 2. Y después fueron al otro día, a las 5 de la tarde, llévenlo a la celda número 1. Y a la sienta se llevaron los que estaban conmigo y lo mataron. Eran unos muchachos panfleteros de Santiago. De los panfleteros de Santiago. Sí, entonces yo cuando supe eso y me llené, me dijeron, ya están 30 años, dije yo, este no va a durar 30 años. Así que... ¿Y por qué fue que lo condenaron, doctor? Para Dios, por conspirar contra el régimen, constitucionales, ellos cuantos, muchísimas cosas. Porque usted era miembro del 14 de junio. Sí, por eso. Ya nos condenaron a todos los que estábamos ahí. Ya, pero luego les redujeron la pena de los 30 años. Nos rebajaron la pena y luego nos mandaron a la victoria. Ya estamos en la victoria. Y llegó un coronel que me conocía, a Peñito González. ¿Como prisionero o como responsable de la victoria? Jefe de la victoria. Jefe de la victoria. Y un día me llamó y me hizo algunas preguntas y cosas y me dice, si jefe te perdona, ¿tú vas a seguir conspirando? Y yo le dije, ni loco. A los tres días salió una amnistía parcial, en donde estaba mi nombre. Duré cuatro meses y 17 días preso. Solamente ya. Solamente. ¿Ya usted era abogado, se había graduado? No, estaba en el último año de derecho. En el último año. En el último año. De derecho. Sí. Ya. Y a partir de ahí, ¿cómo usted reencausa su actividad? ¿Usted fue funcionario en el gobierno de Camaño en el año 65? Sí, yo fui... De ahí esperé cuando mataron a Trujillo, porque no me dieron examen en la universidad. ¿No le dieron el examen? No. No. Pero cuando lo mataron, me llamaron. Sí. Me examinaron. Terminé la carrera. Ya. Y entonces ahí, pues, comencé. ¿Como abogado? Como abogado. Me comenzaron, me ofrecieron cargo, pero yo no quise cargo que me estaban ofreciendo. Se lo rechacé a Bonelli. Ajá. Porque... Rafael Filiberto Bonelli. Rafael Filiberto Bonelli. Me quería nombrar en Haití, y me salió con unas cosas que a mí no me... ¿No le parecieron? Me dijo, usted es un hombre que es muy valiente, que es un hombre patriota, lo voy a... Lo vamos a nombrar, lo vamos a ver como un príncipe, una mansión, un Cadillac. Y le digo yo, presidente, los patriotas no necesitan tanto lujo. Entonces, él le dijo al hijo, este medio comunista. Entonces, me llamaron para nombrarme otra cosa. Yo le dije, no, muchas gracias. Ya. Y comencé a ejercer la profesión. A ejercer como abogado. Como abogado. Ya, ¿usted se vinculó antes o después con el profesor Juan Bosch, directamente? Yo venía de... cuando nos mandaron a Trujillo, el 3 de septiembre, mandaron un grupo. Éramos 20 y pico de los que habíamos estado preso a Costa Rica. A Costa Rica. ¿Usted se fue a formarse? A hacer al Instituto de Formación Política. Al Instituto de Formación Política con Pepe Figueres. Sí, con Pepe Figueres. Ajá. Pero Juan Bosch era el presidente en ese momento del instituto. Sí, sí. Entonces, ahí él me preguntaba cosas del ejército y algunas cosas. Y hicimos a mitad. Ya. Pero a la salida del gobierno, usted se quedó fuera del país, entonces. No, no, yo lo apoyé porque yo me fui del 14 de junio. Usted ya no estaba en el 14 de junio. No, yo me fui cuando llegué de Costa Rica, encontré que el partido estaba dirigido por gente que no había estado preso y me extrañó. Y entonces, fui yo de Manolo y le digo, ¿y esta gente? ¿De dónde aparecieron? Dice, son revolucionarios. Digo, por ahí vi yo al hijo del canciller, el hijo del otro, que fue el hombre que hizo esto, aquello. Fidelio de Pradel, usted se refiere. Fidelio de Pradel, uno de esos. Fidelio de Pradel, uno de esos. Y entonces me dijo que eran revolucionarios. Y vi que seguían. Había un genao de pa' allá. Luis genao de pa' allá. Luis genao de pa' allá. Ese era un delator. Bueno, pues yo le dije, me hablaron de revolución, le dije, no, eso no se puede. Le planteé por qué, yo entendía que no se podía. No se podía. Yo creía que el tiempo había pasado de hacer la revolución con el problema que había con Cuba. Sí. Y sabía que este paisito no iba a poder hacer nada. Yo tenía las ideas militares, sabía cómo pensaba la mayoría de los militares. Y le advertí lo que le podía pasar. ¿A Manolo? A Manolo. Cuando me, cuando renuncié, me llamó y fui precisamente a la Rosa Duarte, número 6, tercer piso, que vivió una hermana. Y la hermana ahí vivía, Enma, Enma Tavares vivía ahí, sí. Y me dice. En la Rosa Duarte. Y me dijo que cómo, yo me iba, yo cuánto, yo, ¿no? Le digo yo, óigame, yo no voy a participar en el partido con gente que yo no conozco. A mí me parece que ahí era el único que yo confío en el pueblo Rodríguez y es demasiado radical. Bueno, cuando me iba, me dijo, da pena que seas sancionado por la masa y redente. Y yo le dije, me voy a morir con la frente en alto. No importa. Lo que me da pena a mí es que un hombre como tú que puede dirigir este país y sacarlo de la miseria y hacer, educarlo, eso cuánto, sea arrastrado a una aventura por los aventureros que tiene a tu lado. Y se despidieron ahí. En la Rosa Duarte, en Gascue. Ahí, en ese sí. Fue la última vez que usted vio a la mano. La última vez que hablé con él. Ya. Luego Manolo se fue en noviembre a las montañas y fue fusilado en diciembre. En diciembre. En el año 63. Sí, señor. Ya. ¿Usted pasó cuándo al Partido Revolucionario Dominicano? Ahí fui yo. Cuando vos me invitó, fui con un grupo de que tuvimos la... Revolución y cosas. Y en el 68. 68. En el 68 usted se afilió al Partido Revolucionario Dominicano. Y después... ¿Y cómo Camaño lo escoge a usted? Yo le voy a decir... Para ser... Usted era subsecretario de Interior y Policía. ¿En dónde? En el gobierno de Camaño. No, no. De Educación. De Educación fue. Sí, mire, él mandó a Euclides. Nosotros redactamos el acta de juramentación de él. De Camaño. De Camaño y Euclides, Tony Avelino y yo y otros más. Sí. Y entonces, mandó a que viera a ver si era verdad que estaban bajando tanques los yanques. Y Euclides va y me dice a mí que los tanques eran el acto de una casa de esas. Y que yo creía que íbamos morirnos en el baluarte hasta la dignidad de la patria. Me dice, vamos de Camaño. Y fue y le contó. Le digo lo que había visto. Lo que había visto de los tanques. El tamaño de los tanques. De lo que yo dije. El poderío militar. Y dice Camaño, yo sí lamento que el profesor nombrara a los ministros porque lo hubiera nombrado a ustedes. Lo voy a nombrar vice. Entonces, él nos nombró a Euclides en el interior. Ah, fue Euclides que fue a interior. A interior. Vice secretario de interior y policía. Sí. A mí en educación. El subsecretario. A Cabito Gautreau en la presidencia y otro más, no me recuerdo. Cabito Gautreau tenía responsabilidad en la parte de periodismo, de comunicación. Sí, estuvo ahí. Porque además ahí estaba en la parte de comunicación, estaba una de las personas que luego estuvo en el teatro y que fue un militante importante en la Revolución de Abril. ¿Cuál fue ese? Ese fue el profesor, el... ¿Está vivo todavía? No recuerdo el nombre ahora mismo, se me ha olvidado. Pero le digo en un momento el nombre. Sí. Entonces, su participación en la Revolución de Abril del año 65, ¿en dónde usted estuvo? Yo, como... Como estaba en la secretaría, ahí en la presidencia, asesorando algunas cosas, y en una ocasión asesoré a uno que tenía una metreadora que le estaban tirando a unos aviones y no le pegaban. Entonces, yo vi eso y fui para allá y le dije cómo se emplazaba y cómo se tiraba. Pero no, yo no fui al frente. No participé en el frente. Le estaba hablando del doctor, del señor Franklin Domínguez. Ah, sí. Franklin Domínguez. Sí. Que fue el director de comunicación del gobierno de Francis Camaño. Sí. Entonces, ¿usted estuvo en algunos enfrentamientos o solamente estuvo en la parte política? En la parte política. ¿Usted no estuvo en ningún comando? No, no. No estuvo en ningún comando. Pero el doctor Euclides Guterres Félix sí estuvo. No, tampoco. Tampoco, no estuvo en ningún comando. Euclides estuvo, lo que hacía Euclides fue en el interior, que fundó una policía. Hició un trabajo muy bueno. Ya. Y esa policía hizo su trabajo y organizó eso, porque él pasó a ser ministro de interior cuando mataron a Fernández Domínguez. A Rafael Fernández Domínguez. Ya. Entonces, ¿usted cómo consideró la negociación que hizo Camaño y su grupo para permitir que García Godoy fuera el presidente provisional y ellos salir? Déjeme decirle, no nos quedaba otro camino. No podíamos hacerle resistencia, más resistencia que la que se hizo. Ahí hubo gente, como La Chapel. Héctor La Chapel. Héctor La Chapel, que Camaño mandó a que pusieran bombas en los bancos de los gringos que habían por ahí, porque venían avanzando los norteamericanos. Entonces le dijo La Chapel, no, no se preocupe, que los yanques saben de guerra de posición, pero no de Callejón. No de Callejón. No de Callejón. Y era que le tenían emboscada por Santa Barbara y esa zona a los yanques. Y le mataron mucha gente que no lo dijeron en esa zona. Ellos hirieron gente también. Sí. Y mataron gente. Porque en el puente mataron mucha gente. En el puente de Duarte. Bueno, esa fue la batalla del 27 de febrero. Sí. Y luego la toma de la fortaleza de Sama. Ahí fuimos Euclides y yo y le pusimos unos camiones. Le atravesamos unos camiones. Las dos patanas fueron ustedes. ¿Quién las puso, las patanas? Ordenamos nosotros que las pusieran. Ustedes. Usted y Euclides Gutiérrez Vélez. Sí, Euclides Gutiérrez Vélez. Esas dos patanas grandes que se pusieron en el puente, eran dos, una al lado de la otra. Exacto. Mírala ahí donde están. Esas dos patanas. Ah, bueno. Pues eso fue, lo mandaron a poner nosotros. Lo mandaron a poner usted y Euclides Gutiérrez Vélez. Y Camaño no estaba al frente de los militares constitucionalistas de este lado de la ciudad. Sí, él estaba abajo. Y él estaba abajo. Ya, muy bien. Y la gente que paró a los de San Isidro, le quitaron un sustento, que fueron los ranas. A los hombres ranas de Monte Arache. Monte Arache, esta gente ureña. Sí. Habían unos cuantos. Sí. Habían una gente valientísima. Y con una táctica muy, muy, muy especial. Ya. Fue una batalla la del puente Duarte, ¿verdad, doctor? Sí. Porque los aviones mataron mucha gente. Yo... La aviación... Mató mucha gente por esa zona. Pero ellos no tiraron al puente, o sí tiraron al puente. No tiraron fuera a los jóvenes que andaban por ahí. Pero ametrallaban los P-51. Sí. Yo les dije a Elías, me hizo no. Que era el teniente que estaba ahí. Que había que hacer algunas cosas para evitar. Y me dice, no, no, está por el que no pasan por aquí. Pobre muchacho, ahí lo mataron. Ahí lo mataron. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, abogado, constitucionalista, fundador del Movimiento 14 de Junio, como ya hemos dicho, y posteriormente fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos en un momento. Doctor, usted estuvo cerca del profesor Juan Bosch después del año 65. Juan Bosch estuvo en Puerto Rico y posteriormente se fue a España, a Benidorm. Pero es en el año 68 que Bosch le pide a usted que venga al PRD. No, 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 no. En el 66. Ajá. Y nosotros entonces entramos en el 68. Y le voy a dar este dato. Cuando Juan Bosch regresa, encontró que en el partido había unos inquietitos, habían infiltrados y cosas. Las garrapatas. Las garrapatas. Y entonces mandó, le dijo a Peña que se fuera a Francia. Mandó a Peña a Francia a estudiar el doctorado en Derecho en la Universidad de La Sorbola. Sí. Yo no sé por qué, porque él terminó el Derecho aquí, fue después. Sí. Y yo fui que lo examinó en la tesis. ¿A Peña? A Peña. ¿Fue usted profesor de tesis de Peña Gómez? De Peña Gómez. En la Universidad Autónoma. Autónoma. Sí. Bueno, lo cierto es que... ¿Y cuál fue el tema de tesis del doctor Peña Gómez? ¿Cómo? ¿La qué? El tema de tesis del doctor Peña Gómez. ¿Usted lo recuerda? No lo recuerdo. No lo recuerda. Pero fue algo en materia civil. Bien, en materia civil. Cuando Peña regresaba, le llamó a Bosch y le dijo que iba a pasar por los Estados Unidos. Entonces, Bosch le dijo que sí y que denunciara a la banda colorada. Pero parece que a Peña lo invitaron los liberales de Washington. Y tuvo conversaciones con ellos. Y le dijeron que querían ayudar al partido, que llegara al poder, pero sin Juan Bosch. ¿Sin Juan Bosch? Sin Juan Bosch. Y entonces le preguntaron a Peña que si él se lo dijo. Ya Juan lo sabía porque vino de allá un vegano y se lo vino a decir a Juan Bosch. A Juan Bosch de una vez. Entonces, Peña comenzó a hacer discursos y dijo, ¿cuánto? Y Juan Bosch un día dijo, ¿qué cosa? Vamos a hacer un ciclo de estudios. Llamó a Euclides Gutiérrez para que organizara el ciclo con gente de que estuvieron en la guerra. Y organizaron el ciclo donde estaba Euclides, estaba Peña, estaba yo. Habíamos unos cuentos. Bueno, cuando íbamos por la elección, Bosch se hacía hincapié en la traición que hubo en la Revolución Francesa. Cómo los mismos compañeros denunciaban y hacían cosas por lo que perdieron la vida muchísimo. Sí. Lo llevaron a la guillotina. Entonces, hizo mucho esfuerzo en eso, a hablar de eso y de lo que pasó aquí. Y Peña comenzó entonces a irse de los... Cuando Bosch terminaba de hablar, se iba. Ese día estábamos de milagros contigo. Y Peña se va. Y viene... El círculo de estudios se hizo en la casa de Milagros Ortizmo. Se hacía allá, se hacía en diferentes sitios. Sí, bien. Y cuando Bosch terminó la reunión, Peña se fue. Pues se fue. Y vino uno. No, todavía no se... Él había terminado de hablar. Entonces venía una picadera y uno vino y le secretó a Bosch de que Peña estaba reunido en el restaurante de Miguel Hernández, que estaba abajo. Y... No sé lo que era. Yo sé que Bosch se puso rojo cuando le dijeron eso y comenzó a dar con los dedos así en la mesa y dijo, me voy de este partido. Hacer un partido de oficiales que respeten a este pueblo, que quieran a este pueblo y que no lo traicionen. Nos quedamos perplejos de qué es lo que pasa. Ustedes no sabían. No se había discutido nada sobre... Nada sobre eso. Era un círculo de estudios. Era un círculo de estudios. Y eso era como en el año 71, 72. ¿Qué año era ese? Eso era ya como el 70 y... Cerca del 73, 73 por ahí. Ya, ya. ¿Qué resultó? Que cuando yo lo vi que se calmó. Y el profesor, pero no hay que irse, lo que hay que votar a los vagabundos. Usted dice que está lleno de partidos. Y yo le dije, no, 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 no. O sea, nos fuimos. Y me llamaron. Precisamente a Vido Medina, que en paz de cáncer. Que acaba de fallecer precisamente. De fallecer. Me llamó. Ven. Que acabamos de renunciar. Y de fundar un partido. Yo cojo para allá. A ver, el partido de la liberación dominicana. Bueno. Eso fue ya en diciembre de 1973. De 73. Ahí se fundó el partido. Ya. Hubo una cosa que me impresionó sobremanera. El discurso de Bush. Cuando pronuncié el discurso, cerrando la asamblea. Éramos 64. Lo que fundamos el partido. Dijo que ese partido se fundaba para completar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios. Yo me emocioné. Y se me brotaron dos lágrimas. Porque yo sabía que a Duarte lo maltrataron. Y que no se les dio el reconocimiento que él merecía. Pero pensé que ahora vamos a hacer el partido. Vamos a hacerla. Pero el partido de la liberación dominicana se definió desde su nacimiento como una organización de liberación nacional que no tenía a la vista un proceso electoral. Bien. ¿Verdad? Aunque las elecciones se desarrollaban, el pacto de la dignidad nacional se lanzó como una propuesta por parte del profesor Juan Bosch. Sí. Pero ese pacto no funcionó. No funcionó, no. Y luego vino el acuerdo de Santiago. Sí. Y por fin participamos en las elecciones que se celebraron en el 78. En el 78. En el 74 el acuerdo de Santiago se retiró. Bosch no era parte de ese acuerdo. No. No iba a participar en las elecciones. No participó. Porque en ese momento Bosch y el PLD decían que las elecciones eran mataderos electorales. Sí, sí. ¿Usted lo recuerda, verdad? Sí, sí. ¿Y cómo iba el PLD a llegar al poder? Bueno, el PLD es lo que se estaba organizando para el futuro. Para el futuro. Una liberación nacional. Nacional. ¿Una guerra? Era un enfrentamiento. No se hablaba de guerra. No se hablaba de guerra. No, nunca se habló de guerra. ¿Y de qué se habló? ¿Cómo llegar al poder? Ahí se daba clase, había folletos de política, era lo que se hacía, de lo que había que hacer en el país y nada más. ¿Y a ustedes no les preocupó en su caso a usted que el jefe del partido era el único dirigente como relevante, importante y era lo que él decía? Bueno. Porque Bosch tenía un temperamento complicado. Sí, pero no era tanto, no. Yo creo que Bosch también hoy escuchaba. ¿Escuchaba? Sí, sí. Y cuando tú le das una idea de qué le gustaba, se sentaba en la máquina y le escribía de una vez. Yo creo que él, el profesor, hizo el partido con el propósito de organizar un partido que pudiera llegar al poder por la vía que fuera. Yo creo que no, él no pensaba en la guerra. Él no pensaba en la guerra. Pero bueno, Peña Gómez tenía la tesis de aliarse con los liberales del mundo, de Washington y de Europa, y buscó a Billy Brown, a Mitterrand, a todos los liberales que pudieran apoyarlo para ir y llevar a Balaguer a la legalidad. Eso fue lo que propuso Peña Gómez. Y lo logró en el año 78. Bueno. Bueno, había un candidato muy bueno. Sí, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Que fue muy amigo del profesor Juan Bosch, un hombre que fue muy cercano. Juanito, le decía Antonio Guzmán a Bosch. Yo recuerdo cuando fuimos a ponerlo en posesión del Comité de Santiago, que nos invitó a un restaurante. Uno de los miembros elegidos para el Comité de Santiago no fue, porque estaba un cumpleaños. Y Euclides lo llamaba y dice él, yo no sé lo que Euclides borró más tanto. Él cree que está llevando a un hombre muy serio. Él cree que está llamando a un hombre muy serio. Muy serio. Cuando llamaba a don Antonio Guzmán. No, don Antonio Guzmán fue que dijo eso. Ah, don Antonio Guzmán dijo eso. Dijo eso. Don Andrés, yo quisiera, en el año 73, su familia sufrió el impacto de, primero, la desaparición de Juan, su hijo, Juan Blanco Castillo. Estaba estudiando agronomía en la Unión Soviética y pasó... Economía. Era economía. Era economía. Economía. Y pasó a Santiago de Chile. Sí. Porque en República Dominicana... No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. El gobierno de Balaguer le impidió la entrada al país. Y él tuvo que irse a Chile. Sí, entonces fue a Chile. Me dijo algún día que yo le dije, no es posible. No puede participar en nada que sea política ya. En países extraños tú no puedes. Usted le recomendó. Le dije eso. Ya. Porque me dijo que había jóvenes y parece que él daba clases de idioma, algo así. Y me pareció que él era medio radical. Él era medio radical. Él se fue a esos estudios. Porque lo llevaron en esa época los grupos que dirigían los partidos aquí. De izquierda. El PSD. Y yo le dije, no te vayas a la carrera aquí, que después te vamos a mandar a España. Y dice, pero me están dando una beca. Y me dijo, ¿cuánto? Sí. En la, siendo un niño, en la guerra de abril, tuyo que irlo a sacar, porque estaban él y el hermano mío, Marino, se fueron, iban a un frente, por ahí. Pero, ¿qué edad tenía en ese momento Juan Blanco Castillo? Bueno, en ese momento tenía 18 años. 18 años. Sí. Pero eran todos muy jóvenes, porque el mismo Camaño era un hombre de apenas 31 años, 32 años. Yo era de los más viejos. ¿Verdad? Sí. Usted era de los mayores. Sí. Porque igual pasó con Fernández Domínguez, que era muy jovencito también. Sí, era joven. Era muy joven. Sí. Entonces, Juan Blanco Castillo lo apresaron y lo llevaron a una base aeronaval que se llamaba El Belloto. Bueno, lo detuvieron, lo desaparecieron y lo fusilaron. Sí. Hasta ahora, en el último año, es que ha habido un juicio contra los que hicieron desaparecer. Eso viene de hace muchos años. Ya. Sí. El gobierno de Leonel me invitó a Chile. Ya. Y tuvimos conversación y cosas y después el embajador se encargó y después vinieron, me ofrecieron cosas a la embajada chilena y yo dije que no, que yo quería el cadáver. Y no apareció. No apareció el cadáver. No apareció. Porque tiran juntos, parece, en algún sitio. Y me invitaron a poner un reconocimiento, una placa en el cementerio de Santiago. Y estuvimos allá y un abogado, el hijo mío, Pedro, que estudió fuera, se encargó de tener conversaciones con un abogado, un abogado de allá. Lo encargamos de que se... Él vino aquí y vino a una comisión también de allá. Y nombramos a ese abogado que se encargaba del asunto. Y desde hace más de 20 años ya eso viene caminando. Sí. ¿Su familia confía en que finalmente la justicia chilena va a tomar... Ha tomado ya decisiones. Ha tomado decisiones. ¿Ustedes están, digamos, satisfechos con las decisiones que se han adoptado hasta el momento? Bueno, no tenemos nada que hacer, otra cosa que hacer. No tiene nada. Sí. Yo lo que les dije a... Que yo no quería ese dinero. Ya. Que se... La compensación... Que podíamos hacer alguna, algo, una biblioteca, hacer una escuela, alguna cosa con lo que se pagara. Ya. Y que se le pague al abogado que tiene un por ciento, un 50 por ciento. Sí. Y el hijo mío que se constituyó como abogado también. También. Junto con él. Y ha viajado ya dos o tres veces, ya tendrá derecho a... Qué bueno. Qué bueno. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, usted siempre siguió vinculado. Usted fue ministro de Interior y Policía. Usted tuvo... Fue diputado al Congreso Nacional también. Sí. Pero ya como un cuadro militante, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero decirle lo siguiente. La creación de ese partido, después de Juan Bosch, la hicimos Euclide Gutiérrez, Vido Medina, Donito Abreu y otro más, no mucho. Creo que va de Pozo y otro, Cabral, que no tocó organizar el partido. A mí me tocó tan educación, a Zapata, también era uno de ellos. Zapata, sí. Y los que tenían carros cuando eso era Euclide, Job y dos, y Donito. Y entonces esos eran los carros que se veían para llevar hasta el profesor Juan Bosch, que después conseguimos... También estaba Rafael Alburquerque en esa época. Usted tenía carro también, era profesor en la universidad. Sí, pero Rafael Alburquerque no estaba fuera, tuvo algo. Y después él vino y se integró. Se integró, sí. Se integró. Ya vean dos o tres. Mire ahí esa fotografía. Ahí están unos cuantos de los fundadores del partido. Ahí está Juan Bosch con Doña Carmen. Ahí está Vido Medina. Ahí está Rafael Alburquerque. Norge Botello. Ahí está... ¿Quién es este? Felucho. Felucho Jiménez. No, no, ese es Víctor Grimaldi en vez de Felucho. No es ese Víctor Grimaldi el que está detrás. Sí. Pero me parece que fundadores... Y hay algunos otros que son fundadores. Bueno, aquí está Vido Medina, Felucho, César López y Víctor Grimaldi. Pero Vido... Felucho no fue fundador. Hay varios que no fueron fundadores. No estaban en los 64, no. En el grupo de los 64. No. Creo que a la derecha, al lado de Vido Medina, está el profesor Ociantinue Fiallo. Me parece. José Antinue Fiallo. José Antinue y el otro hermano de él también. Y Alberto Fiallo. No, pero ahí no está Alberto Fiallo. Parece más a José Antinue. Pero bien, usted trabajó en la organización, en la parte de educación. Educación. Con Ligia Amada, con Alejandrina Germán. No, a Ligia Amada la organicé yo. Me dijo Juan Bosque la organizara. A Ligia Amada... No, Alejandrina era del Máximo Cabral. Del Máximo Cabral. Sí. El intermedio Máximo Cabral. Pero Alejandrina y otra más fueron organizadas aquí. Aquí en la capital. Sí. Yo fui secretario de un comité intermedio, el Gregor Eduardo Yilber. Y ahí organizamos mucha gente. Hacía muchas reuniones en mi casa. Yo vivía en esa época en el barrio de los maestros. En el barrio de los maestros, sí. Y ahí hacíamos reuniones. Juan Bosque iba mucho a mi casa. Porque yo tenía mucho aguacate y mato de cacao. Y él decía que la cosecha, la finca suya para la cosecha es mía. Usted llegó a ir a la casa de Juan Bosque en la avenida Independencia. Al final. Sí. Que era también un campito. Sí, un campito. Que ahí tenía su mecedora y ahí se sentaban en una enramada y así es. En las elecciones del 66 me mandaron a la junta y no me dejaron pasar. Entonces yo cogí por donde Juan Bosque. Y Juan Bosque me dijo, no, no vaya. Que eso se fracasó. Se fracasó. ¿La de 1986? 66. Y 6. Ah, 66. Con Balaguer. Con Balaguer. Sí. Pero Juan Bosque no salió a la calle a hacer campaña. No, no. No quiso. Él sabía lo que había. Él sabía. Sí, lo que quería era que los Yankees se fueran. Sí. Es decir, él participó en esas elecciones. Sí, para que los Yankees se fueran. Para que se fueran los Yankees. Esa era su idea. Sí. No avalar las elecciones y ratificar o legitimar a Balaguer. Sí, la ganaba, pero prefería que Balaguer se quedara, llegara antes que se quedaran los Yankees. Ya. Ya. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Luego de tantos años en la actividad política, doctor, habiendo conocido usted al doctor Balaguer, habiendo visto cómo actuaba la dictadura de Trujillo, conociendo a Peña Gómez, joven, y al profesor Juan Bosque, su hombre de confianza, que además usted se convirtió en un hombre de confianza del profesor Juan Bosque, como usted mismo nos acaba de decir. ¿Cómo usted evalúa el desempeño de 20 años de gobierno del partido fundado por Juan Bosque? Yo le voy a decir, el primer cargo que me dieron, mire, yo como diputado fui a una comisión a un congreso internacional que se hizo en Portugal y denuncié, vi que en la agenda estaba lo de la droga y entonces me recordé en el 65 que los marines le repartían droga a los muchachos y le dije al jefe de la delegación, que era estrella de Santiago, que yo iba a hablar sobre eso y me dice, yo creo que era de los derechos humanos. Y yo digo, no, no, voy a hablar de eso. Y tú sabes de eso. Y yo me leo las ponencias que han hecho los otros. Y tomé un turno, hablé, y dije, todo lo que pasó aquí, ¿por qué los norteamericanos dirigían y permitían y usaban eso para desviar la juventud y hacer... ¿Droga? La droga. ¿La distribuían los soldados americanos? Los americanos. Y dije muchísimas cosas. Y me aplaudieron mucho. Y cuando yo bajo, hay uno que viene y me dice, usted le ha hecho una acusación muy grave. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. Y yo, a carajo, se me olvidó mencionarle, porque usted es hondureño. Los hondureños intervinieron aquí también. Y en Quilés. Bueno. Fueron parte de la Fuerza Interamericana de Paz. Sí. Entonces me llamaron al mes con Gema García, que era diputada. Diputada reformista. Gema García, que fuera a ver un documental que los yanques tenían, iban a pasar, de la embajada. Digo yo, ¿a por qué? Y él me dice, sí, yo voy también. Y fuimos. Y vi a un compañero allá. Yo felicité al funcionario que estaba ahí. Cuando terminó, digo, me alegro muchísimo que ustedes estén luchando por terminar la droga. Porque es donde se vende, donde se distribuye, y quienes le distribuyen son ustedes mismos. Bueno, pero lo cierto es que cuando llegó el partido al poder, Leónel me dijo, yo no voté por él. Ah, en la elección interna. Sí. En la elección interna del PLD. Del Comité Central, sí. Del Comité Central. Usted no votó por él. Él me dice, profesor, ayúdeme en el conde. Le digo yo, ¿y el programa? Y dice, lo vamos a hacer. Y yo ayudé a hacer alguna cosa. Cuando llegaron, me ofrecieron un cargo de fiscal y yo dije que no. Y entonces después me llamaron para nombrarme en un cargo que había de la Estudio Jurídico. Secretario de Estado, cargado de eso. Cuando yo estaba ahí... Eso era la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. Del Estado. Entonces, cuando estaba ahí, me mandó el presidente. Yo tenía el despacho de los palacios. Me mandó el presidente la ley de privatización de las empresas. De las empresas públicas. Públicas. Cuando yo lo leí, me puse de pie. Danilo fue que lo llevó Carlos Gómez en paz de cáncer y Camejo. Ventura Camejo. Ventura Camejo. Entonces yo le dije, cuando Ranfi le entregó, lo viene de Trujillo, Balaguer. Le dijo que no pasen a manos extranjeras. Y Juan Bosch no quiso privatizar ninguna de esas empresas. Nosotros no debemos hacer eso, sino con mucho cuidado administrarla y poner gente cera de frente. Esa fue su recomendación. Mi recomendación. En vez de hacer la ley de reforma de la empresa pública, para vender las empresas públicas al sector privado. Entonces cuando Isaac Conde rindió el informe de la corporación, yo le dije al presidente, mire, yo creo que es mejor no venderla, sino subsidiarla. Vamos a esperar lo que dice, me dijo el presidente, lo que dice en lo técnico. Pero yo vi que estaban privatizando y cosas. Y me preguntó la prensa y yo dije lo que yo le había dicho a ellos. Y fue uno y me dijo que al presidente no le gustaron mis declaraciones. Y yo, Iván, me está pidiendo la renuncia. Y le mandé la renuncia de una vez. Me fui. Me llamaron y gozo yo. No le hice. Entonces después, Leónel, me llamaban. Que el presidente quiere que lo acompañe. Que el presidente quiere que esté en cuanto. Y lo acompañé una de esas a Chile. Y cuando veníamos, me sentó al lado en el avión a decirme que, como yo veía. Yo dije, bueno, yo le dije todo lo que iba a pasar con la venta. Así que, y a gente que ha hecho negocios, y esto. Le dije varias cosas. Llamó al procurador que iba a ir. Era Abelito en ese momento. Abelito Rodríguez de Lorbe. De Lorbe. Sí. Oye lo que dice el profesor. Tenemos que apretar. Y al otro día me llamaron. Nos van a Interior. Lo nombraron en Interior y Policía. Interior y Policía. Yo dije, bueno, este partido lo hicimos nosotros. Sí, claro. Y yo creo que hice un trabajo porque yo estaba haciendo, tratando de modernizar a la policía, pero eso no se pudo. No se pudo. Mandamos a dos coroneles a Francia a hacer los estudios de cómo buscarlo. Y prohibimos los fuegos artificiales que todavía hicieron con alguna cosa. Y limpiamos el macuteo. Ya. ¿Usted cree que en esos años se pudo completar la obra de Duarte, como prometió el profesor Juan Bosch en su primer discurso, de la creación del Partido de la Liberación Dominicana? Y por lo que a usted se le brotaron dos lágrimas. Yo creo, el gobierno no fue, salvo esa privatización, se hicieron muchas cosas que fueron importantes. Se pagó parte de las deudas, creo que 300 mil dólares se pagaron, se cogieron un préstito en esa época, y se hicieron muchas cosas. Siempre hay esas cosas que se tuercen, y si el presidente no aprieta, y parece que los presidentes que aprietan lo tumban. Y Leónel sabía eso, por eso lo bajó un poco. Sí, pero después de... Yo no estoy conforme con la administración de él. Déjame decirle, yo me metí contra Trujillo. Fue por ladrón, y porque entendía que este país podía dar un salto cualitativo, menos miseria, cuando yo veía a la gente pidiendo, los viejos, los niños, la calle, cuando veía esa pobreza. Sí. Caramba. Podemos hacerlo. Entonces, como yo veía que mucha gente... Era para su lado nada más. Era para su lado. Sí. No, esto no es posible. No es posible. Los administradores no están para eso. Los administradores están para dar ejemplo a un pueblo. No para cogerse la cosa del pueblo. Porque si a ustedes confían administrar una empresa, usted no puede hacer negocio con esta empresa personal. Y yo pensé siempre en eso, pienso en eso, y creo que hasta que no llegue un momento que se haga eso, y se educa el pueblo, no va a haber democracia. Bien. Muchas gracias al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Le agradecemos infinitamente, doctor, su participación y su testimonio. Un testimonio que, por supuesto, incluye unos momentos importantísimos en el desarrollo de la democracia de hoy, en la que hoy estamos viviendo. Desde el movimiento 14 de junio, la revolución de abril, el partido revolucionario dominicano, luego fundador del partido de la liberación dominicana, que son todos momentos decisivos para la democracia que hemos vivido. Gracias al doctor Blanco Fernández, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Gracias.